Hola para todos, mil bendiciones. Hoy día 12 de mayo, Día Internacional de la Fibromialgia y Día del Síndrome de la Fatiga Crónica, quiero confesarle que llevo 12 años librando una batalla, 12 años sufriendo de fibromialgia. Sí, una enfermedad silente, pero muy dolorosa. Una enfermedad crónica que existe, que le da al 90% mujer, le da a los hombres, pero el 90% es a la mujer joven activa. Es una enfermedad que se desconoce el origen, pero es una enfermedad muy dolorosa. Es una enfermedad que, particularmente a mí, cuando me dan esas crisis, porque me dan crisis, aparte de la fibromialgia, yo sufro de crisis reumática, y es una combinación, como una explosión, que me dan esas crisis. Y gracias a Dios que tengo una familia que da la cara por mí, una familia que me cuida, un esposo, que cuando me dan esas crisis, que no me puedo parar de una cama, es que agarra victoria. Una madre que, desde que salí embarazada, está conmigo cuidándome. Y realmente, el fibromialgico necesita mucho de su familia, porque son dolores inexplicables, dolores que no podemos, se desconoce el origen, y dolores que te preguntan dónde te duele, y te duele todo, porque no sabemos cuál es, de dónde es que sale el dolor. El fibromialgico tiene trastorno del sueño. Yo no puedo conciliar el sueño. Es difícil para mí dormir. Si duermo media hora, una hora, para mí es un récord que estoy rompiendo, porque los fibromialgicos no podemos conciliar, algunos, el sueño. Y ese es mi caso particular, que no puedo dormir. Las articulaciones, todas las alteraciones de las articulaciones, es imposible. A veces no me puedo poner un zapato. A veces los pies los tengo muy alterados, que tengo que ponerme tenis. Las manos, no puedo ni cerrar las manos. Puedo escribir. Un dolor en todo el cuerpo. Y ese es la fibromialgia. Un dolor crónico inexplicable. No se sabe la causa de la fibromialgia. No hay medicamentos que cure. Es una enfermedad incurable. Es una enfermedad que yo he usado todo. A bicultura, que es ponerte las abejitas que te piquen directo. Tomar todos los medicamentos. Pero los medicamentos solo lo que hacen es controlarte. Pero no desaparece la enfermedad. Tenemos que vivir y lidiar con esta enfermedad toda la vida. Por eso yo quiero luchar para que el sistema nos saque de la invisibilidad. De que el sistema nos saque y dé la cara por el fibromialgico. Crear políticas públicas y privadas. Para que los fibromialgicos tengan quien dé la cara por ello. Yo, de mi parte, le doy gracias a Dios porque he podido librar esta enfermedad. Y a veces cuando ella me ataca, yo le ataco porque soy una mujer de mucha fe. Y realmente la fibromialgia no va a acabar conmigo. Si tengo 12 años y nadie se daba cuenta. Si alrededor mío, en el entorno de trabajo, sabían cuando a veces no me puedo parar, que hay que ayudarme a parar. Cuando tengo esas crisis, que estoy muy inflamada de las rodillas, de los pies, que no puedo caminar. Si el entorno mío sí sabía que yo pasaba esa enfermedad. Y sí sabe que tengo esa enfermedad. Pero es una enfermedad que va creciendo. Es una enfermedad que no tenemos la cura. Y esperamos algún día saber qué origen, de dónde sale la enfermedad, qué cura podemos tener. Pero queremos crear políticas públicas para nosotros los fibromialgicos. Y con la ayuda de Dios, toda aquella mujer que se siente identificada, aquí tiene una amiga que va a luchar por ustedes. Vamos a luchar juntas. Para aquí en Instagram me escribieron. Fue Dioscidencia, señores. Pero yo digo que Dios tiene maravillas para nosotros. Aquí me escribieron dos personas que están luchando con la fibromialgia. Y me escribieron que querían que yo hablara y que querían hablarme para yo conocer la enfermedad. Y yo dije, Dios mío, si ellas supieran que la que le están escribiendo es una paciente de fibromialgia y es una paciente de una enfermedad crónica que está afectada quizás más que ella. Pero Dios nos puso en el camino y desde aquí van a tener una servidora que va a luchar por la fibromialgia. Hoy, 12 de mayo, se celebra el Día Mundial de la Fibromialgia. Y vamos a salir al frente, mujeres, que nosotras podemos. Podemos con eso y más. Dios nos da la valentía, la fortaleza. Y yo sé que vamos a salir adelante. Y que vamos a tener un sistema que va a dar la cara por nosotros. Que vamos a crear políticas públicas y privadas y también sistemas sanitarios para que puedan atender al paciente de fibromialgia. Así que bendiciones para todos. Aquí está una guerrera que va a luchar por una causa más. Y es la fibromialgia, que la represento y la vivo a diario. No es que he leído, no es que me dicen, sino que vivo diario y sé lo que siento un paciente de fibromialgia. Mil bendiciones para todos.